Aquí comenzó todo el 15 de febrero. En Benghazi, la segunda ciudad de Libia, la gente salió a la calle a manifestar contra el régimen. A pesar de la sangrienta represión de las fuerzas gubernamentales, siguieron protestando. Hoy esta ciudad es bastión de los insurgentes y de la revolución contra el coronel Muammar Gaddafi. Tras tres meses de guerra civil, la oración de los viernes sigue reuniendo a mucha gente. Para los habitantes de Benghazi pasa el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Gaddafi debe irse. Llevará tiempo, pero tenemos mucha esperanza. Combatientes, rebeldes y civiles caminan codo a codo, por eso somos optimistas, dice este joven. Incluso si lleva un año, él nos dirigió durante más de 40 años y nos levantamos, afirma esta señora. Un mes después de iniciado el conflicto y cuando los tanques del régimen se aproximaban peligrosamente a Benghazi, la ONU votó a favor de un recurso de fuerza. Así comenzaron los ataques aéreos, más de 2.500, pero no han logrado que Gaddafi deje el poder. En el este, los combates por tierra entre las fuerzas leales al líder y los rebeldes se sucedieron en torno a Ras Lanuf, a Jdavilla y luego Misrata, ciudad sitiada durante varias semanas. Hoy, los bombardeos son casi cotidianos sobre la capital, Trípoli, y surge la pregunta, ¿hay que incrementar los ataques o incluso apuntar al propio Gaddafi? Según este especialista, intensificar los bombardeos podría ayudar, pero conlleva muchos riesgos. La población podría ponerse en contra de la OTAN y además podrían causar enormes daños en la capital y complicar la democracia post-Gaddafi. Varios miles de muertos y 750.000 refugiados diseminados mayormente en Egipto y Túnez. La situación humanitaria empeora cada vez más para los libios y Gaddafi sigue desafiando a la OTAN, mostrándose en televisión sin dar señal alguna de querer dejar el poder a corto plazo.